a tres semanas de la final de así se baila estuvo inundado de sentimientos lágrimas y bailes más lleno de emoción que de técnica para muchas de las famosas parejas participantes que dejaron todo en la pista como sabíamos eran dos de las parejas en peligro de salir de la competencia y fueron Jennifer Peña y Obi Bermúdez lo que quedaron eliminados teniendo la oportunidad de llegar a la gran final Samadhi y Adriano Sendajas con un baile de despedida digno de lo que representaron en esta décima gala la pareja de cantantes contaron su historia de amor en baile a la salida del programa y antes de regresar a su casa para unirse con sus cinco hijos y desconectarse del mundo por lo menos unas semanas hablamos con Obi y Jennifer sobre su paso por el reality de Telemundo 10 galas tantas ilusiones tantos bailes tantos pasos tantas lágrimas tantas cosas lindas nos llevamos el agradecimiento el baile nos llevamos la alegría los lindos recuerdos y el agradecimiento a todos ustedes de decir que sí dejar contarle una historia de amor estamos eternamente agradecidos nos llevamos esta experiencia con el corazón para toda la vida nos dijo en exclusiva Obi la pareja cada semana después de la gala se iban por la carretera a pasar una hora con sus hijos y regresar a Miami para seguir con los ensayos hoy ya regresan para quedarse y eso lo tienen bien claro queremos desconectarnos totalmente pasar por lo menos una semana un tiempo con los niños ver películas con ellos llevarlos al cine al parque luego sentarnos para muchos proyectos que estaremos dando a conocer pronto siguió diciendo Obi me quedé con las ganas de bailar una salsa Jennifer un tango antes de despedirse quisieron tener unas palabras especiales para sus seguidores el público que votó por ellos que lo acompañó en esta aventura y que lo hizo sentir que regresar al mundo del entretenimiento fue lo correcto y y Gracias por ver el video.